Y hace un día te llamé, preguntando por tu nombre Pa' revivir aquella noche, cuando borracha te toqué This is the remix Deja que se mezclen los cuerpos, yeah, yeah, yeah Para el color de la aventura, mami Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura Deja que se mezclen los cuerpos, pa' darle color a la aventura Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura Y que se mezclen mío con tu amiguita vagina Excitaciones grandiosas, grita que a la vecina No le interesa si hacemos ruido mientras lo hacemos Ella quisiera ser parte, entonces pues invitemos La, pa' que la aventura coja color de más Ella en el medio, yo dándote, comiéndotela Muchas combinaciones en orgasmo Ella gritando y yo obligándola a que se siga mereando Y mientras caló tu pelo, te digo te quiero Y no quieres que pare, no Y mientras caló tu pelo, te muerto el cuello Y me dicen que te hagas todo Y mientras caló tu pelo, te digo te quiero Y no quieres que pare, no Y mientras caló tu pelo, te muerto el cuello Y me dicen que te hagas todo No paro, no paro, soy un comienzo de un beso, es rica la aventura y el procesor. Y ya que no eres digno, ahí te sueltas en la intimidad, buena quinca y el chamo recto. Y ya que te ves bien en esa mini, voy a decirte lo que pasa. Aquí no hay guasa, nos vamos a la terraza. Y en el toqueteo veo que te vas soltando, sin compromiso vamos al mambo. Ya sé lo que te gusta, no te quites y vamos a switcher. Vámonos de aquí, terminamos bajo los bleachers. Haciendo las cositas que te gustan y me encantan. No te pintes otra y la falda levanta. This is the remix, baby. Deja que se mezclen los cuerpos, yeah, yeah, yeah. Color a la aventura, mami. Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura. Deja que se mezclen los cuerpos, pa' darle color a la aventura. Porque es que le meto violento, porque sabe que eres mi cura. Baby. Ya va a amanecer y se le perdió el camino. No, anoche mismo fue que nos conocimos. Besitos nos dimos, sin querer lo hicimos. Castigo destructivo, con ella me motivo. Mi objetivo toda la noche es ella. Y me deja lo frío cuando conmigo te estrella. Saciar la sed, marcar la huella. Y me deja dañarme de tu cuerpo como la noche a la huella. Más, tal, chao. Yo sé que a ti nadie te atiende como yo. Me hace viajar entre el planeta como yo. Nadie te hace ese suyo lento como yo. Sin tener ningún sentimiento, me adueño de tu cuerpo. Cuando yo me pego, pego. Tú prendes en fuego fuego y terminas conmigo y sabanas blancas. Tú sabes que yo no juego. Yo no te lo niego. Más, quiero hacerte la nave. Más, exíguete. Dime donde quiera y yo te busco. Tú sabes, mami, que yo de una te seduzco. Haciendo el amor contigo, güey, que yo me busco. Pide lo que sea, que yo lo produco. ¿Quién te atiende como yo? Te sientes posforo en el frío de mi calor. Te enseñé lo que es amor. Cuando cumpliste 18, yo fui el que te partió. Me llenaste el cuello de besos y un líquido y se marcó. ¿Quién te pone brinitona cuando baila tempo? Aquí no hay estrellas, era el paso lento. Mami, yo soy la liga superior. Y ya era como video de majadero y niño. Deja que se mezclen los cuerpos. El ron con refresco. El frío con la perro y luego sexo. Ojalá eres queso, tu jevo es un menso. Tírame contexto, que yo te contesto. Deja que se mezclen los cuerpos. Yeah, yeah, yeah. Para darle color a la aventura. Mami, porque es que le meto violento. Porque sabe que eres mi cura. Deja que se mezclen los cuerpos. Para darle color a la aventura. Porque es que le meto violento. Porque sabe que eres mi cura. Para darle frente, vamos a volver a revivirlo. A repetir esos momentos. Cuando en la cama te partí, solo me pegas a mí. ¿Quién te lo dejará adentro? Cuando en casa conmigo regresé a mi cama. Y cuándo damos la llama. Donde se fue algo encendido. Quería rico lo hicimos. Y en esa zona nos perdimos. Ja, ja. Oye. Tú sabes que yo soy. El majadero ma. Yeah. Tú sabes. La fama rico. This is the remix baby. G. Black y Más del Joe. Ja, 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 ja. Viva G. Volai, baby. Los blancos y abones. En el área apuntando. Alex, el ecuatoriano. El ecuatoriano. Dante Joe. Sabio Phil. Oye, Black y Más del Joe. Django Blue. El majadero. Tú entendiste. Viste. Alta jerarquía. Viste, indie, dimensión. Black Music, baby. Party Cry Records Studios. Ja, ja. The beat maker. Ja, ja. Conquest. Ya tú sabes quién yo soy. Este es el Nova. La amenaza. Oye, majadero. Nosotros somos un equipo muy fuerte. El music. Ja. O she no need. Si no te haces esto, 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 no te haces esto. Majadero. Keep up low. You know how we go. Let's go, let's go. Ja, ja, ja. Si no sale chiquito, no es un remix. Ja, ja. 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 Ja, ja.